Soy Ezequiel Sánchez, Presidente Ejecutivo de PLD Space. La compañía PLD Space se fundó hace 12 años con un objetivo por parte de sus fundadores que era poder complementar la actividad que se estaba desarrollando dentro de un sector principalmente público como el espacio para poder complementar desde el espacio privado unos servicios que en ese momento solamente estaban accesibles por la intensidad de capital que requiere el desarrollo de estas tecnologías muy circunscritos al sector público. En este caso, la compañía lo que desarrolla es hacer el diseño, la fabricación, el test y la operación de cohetes espaciales. Nosotros nos dedicamos al servicio del transporte espacial, lo único que para poder desarrollar esa actividad tenemos que desarrollar todas las tecnologías que lo permiten. Y ahí es donde surge la complejidad, el poder estar operando con tecnologías que en este caso la han hecho muy poca gente a nivel mundial, hay muy poco nivel de conocimiento y tienes esa sensación de estar realizando por primera vez una integración de tecnologías que de manera aislada podrían en algunos casos convertirse en tecnologías que son base, pero cuando tenemos que desarrollarlas de manera integrada, definirlas y especificarlas y ser capaz de operarlas, pues se convierte en un proceso que es tremendamente complejo. Al final son muchos los aspectos y las tecnologías que podrían fallar dentro de un lanzador espacial y lo que PLED Space ha conseguido es ser la primera compañía privada europea en desarrollar un sistema completo, en convertirse en una autoridad de diseño dentro de un sector tan complejo como el sector espacial. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues recurrir a aquellos expertos, yo creo que es pasar del know-how al who knows, al tratar de identificar esa capacidad de conocimiento para esas fronteras de la tecnología, identificar cuál es la mejor manera de poder acceder a ellas y hacer una combinación de recursos, de capacidades, de licencias, de conocimiento de personas específicas para convertirlo en una capacidad estratégica global. De esta manera hemos hecho tanto la propulsión, los sistemas de guía, navegación, control, las estructuras, sistemas de tierra, los distintos subsistemas que forman un lanzador espacial. ¿Por qué es relevante poder tener un lanzador espacial? Las tecnologías estaban principalmente, hasta la fecha, desarrolladas por empresas, grandes empresas que operaban principalmente con el soporte del sector público a través de programas transnacionales con la Agencia Espacial Europea o con agencias como la NASA y digamos que la innovación que PLD Space ha aportado es salirse de ese sistema de financiación para poder desarrollarlo como empresa privada los distintos subsistemas, integrarlos y operarlos prestando un servicio en una escala menor. Estas empresas solían desarrollar grandes lanzadores, nosotros estamos operando dentro de una categoría con un tamaño menor, con un objetivo y una intención de poder desarrollar en un futuro otros lanzadores más grandes, pero digamos que esta tecnología se ha convertido, esa capacidad de poder integrar verticalmente las distintas capacidades necesarias para fabricar y operar un cohete, lo hemos hecho de manera interna y solemos decir que hemos hecho mucho con poco. Hemos conseguido con pocos recursos llegar muy lejos, financiar. La tecnología suele ser más complejo que desarrollarla en sí misma y digamos que ese hito de haber conseguido dentro del sector privado con family offices y con inversores principalmente privados el soporte para poder impulsarlo y gracias también a ese apoyo por parte de Cedeti para legitimar desde un punto de vista tecnológico la idoneidad y la necesidad de un lanzador de este tipo, nos ha conseguido ese primer hito que fue el lanzamiento de Miura 1, que es un cohete suborbital que completamos el 7 de octubre del año 2023 y que va a permitir que Europa, España, pero sobre todo Europa, que pueda tener capacidad de acceso al espacio cuando seamos capaces de lanzar el siguiente desarrollo en el que estamos haciendo, es fundamentado sobre esas tecnologías ya testadas en vuelo con Miura 1, estamos desarrollando Miura 5, que es un lanzador orbital de 34 metros, unos 11 pisos de altura para que nos podamos situar, que será capaz de poder transportar 540 kilos de carga útil, es decir, lo que vienen a ser satélites para poder realizar bien observación de la Tierra o telecomunicaciones. Y esta tecnología de poder acceder al espacio, que parece que es algo que el hombre lleva haciendo en los últimos 50 años, pero que sigue siendo tremendamente complejo de poder desarrollar en términos de competitividad y de eficiencia económica, es lo que la compañía ha creado desarrollando una cadena de aprovisionamiento propio. Hemos podido habilitar a proveedores en la zona, la empresa está ubicada en Elche, pero hemos contado con fabricantes de maquinaria de calzado, de juguetes para poder desarrollar estas tecnologías, y crear industria en España en unos términos que nos hacen poder competir y que sinceramente nos hace sentir muy orgullosos de poder desarrollar esta capacidad estratégica nacional con una empresa que tiene unas expectativas de rentabilidad muy interesantes. Gracias.